El Tonto del Pueblo es uno de estos juegos multitudinarios, un juego party donde tendremos que saber si conocemos o no a nuestros amigos y empieza su caja a reírnos un poco de ellos. Os cuento cómo funciona. Para jugar a este El Tonto del Pueblo tenemos que escoger qué mazos vamos a usar. Podemos usar uno, dos, tres o los cuatro, como queráis, pero cada mazo es un poco peculiar. Tenemos aquí un mazo de opinión popular donde realmente hay datos que son de opinión, sin más. Aquí tenemos el de los amigos para ver si conocemos más o menos a nuestros amigos. Puede ser que perdamos algunos. El de Cultura General que son preguntas estilo trivial y ahora os comento, pero lo importante no es saber la correcta, sino coincidir. Y las últimas calientes que son pues un poco más subidas de tono o un poco más pues de adultos, digamos. Pues escogemos los mazos que queramos y los mezclamos juntos. Si quiero jugar con los cuatro mezclo todo junto. Lo he dejado así separado, así os enseño una carta de cada, pero se ponen siempre los que vayamos a jugar juntos. Cada jugador tiene una pizarrilla y un rotulador. Y sin más empezamos a jugar. ¿Cómo va esto? Pues se levanta la primera de las tarjetas que corresponde y el jugador que la levanta lee la primera de las preguntas. En este caso, ¿cuál es el mejor refrán? Como veis esto es totalmente subjetivo. Yo anoto aquí el refrán que quiera, todos anotamos a la vez el refrán y le damos la vuelta y comparamos. El que haya puesto la respuesta menos popular, digamos, el que se haya repetido menos, si hay empate todos los que han empatado al mínimo, se anotan un punto de tonto que sería poner un punto aquí, una marquita aquí en la esquina. Y esa marca no hay que borrarla, ojo. Y una vez que hayamos hecho, se lee la segunda pregunta. Aquí, ¿educar duro a los niños sí o no? Pues cada uno responde sí o no. Damos la vuelta y lo mismo. Lo importante es coincidir con más gente, o más bien lo importante es no ser el que ponga la respuesta que menos coincida, sino un punto de tonto. La de opinión popular, como veis, son cosas que son eso, opiniones, sin más. A ver cuál es la opinión más popular de todas las que hay. Las de amigos, como decía, es saber si conocemos a nuestros amigos. Por ejemplo, dice aquí, ¿qué jugador estuvo más cerca de repetirla eso? Pues lo ponemos. O la segunda, ¿qué jugador es más patriota? Esto va de conocer, como digo, a nuestros amigos, pero ojo, que podemos perder alguno. Las de cultura general son de respuesta real, que se puede comprobar. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿cuántos años tenía Jesucristo cuando murió? Pero lo importante no es saberlo. Puede que sepamos, pues 33 y ya está, y los respondemos. Pero imaginemos que ponemos la respuesta correcta, pero todos los demás ponen una respuesta incorrecta, pero todos la misma. Bueno, pues somos nosotros, aunque hayamos puesto la respuesta correcta, los que nos llevamos el punto de tonto, porque realmente hay que coincidir con los demás. La segunda, por ejemplo, ¿cuántas cartas vienen en un sobre de cartas Magic? Lo mismo, es fácilmente comprobable, pero lo importante es coincidir con los demás. Y las últimas, las de calientes, como digo, pues son más subidas de tono o más de adultos. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor alcohol? Dice aquí, o ¿cuántas veces ha vomitado la persona que lee la carta por beber demasiado? Como digo, anotamos nuestra respuesta y lo importante es coincidir con los demás sin el que menos coincida un punto de tonto. Si alguien llega a tener 10 puntos de tonto, se le proclama el tonto del pueblo y pierde la partida. Pues esto es el tonto del pueblo.